Mira, el otro día se me cayó y se me quedó la pantalla, güey. Espérate, aquí está. Este güey. El 88, el 88. Este lo meto yo. Y Becerra también tiene un tablet ahí, güey. El más chiquitito. Es para abajo. El vivo más ordinario. El de Alarcón es más ordinario, mira. Profe, todo suyo. Resulta que está el compadre en la oficina. Más cagado que la cresta. Tiene problemas. Entonces Beón, puta, decía. La luz, bueno, la veo cuatro meses. Ya no importa que haga un guayaje. Que ya no la cortes la guayaje. Ya se la hayan cortado, güey. Agua. No tomo agua con guayaje. No tomo agua. Puta, teléfono. No me llaman ni un guayaje. Qué incidente. Cagado. Lógico. Lógico, güey. Lógico. Lógico. ¿Le vieron la semana pasada? ¿Sí te es lógico? Lógico. Mira, veo pan, veo mantequilla, veo todas las guayas. De repente, esa parte también la vamos a alargar cortita. Mira lo que dije, alargar cortita. Para alargar el... ¿Ustedes me entienden eso, güey? Sí. Eso es lo, güey, de este público inteligente. Entonces, va pasando el jefe y lo ve que está en la oficina ahí. Todo cagado al güeyón. Y lo hacía así, güey. Entendido, no sé, cachaba lo que hablaba. Y pasa el jefe. Y se devuelve. Se devuelve. Se devuelve. Y ve que el güeyón está, que ahí estaba haciendo toda la güeya. El güey... Y le pegaba a la mesa, güey. ¡No! Si se me agarró. El jefe fue este, güey. Me va a cagar el escritorio, güey. Puta, abre la puta y dice... Oye, güey. ¿Galdame? ¿Galdame? Le puse ese nombre por güeya. ¿Galdame? ¿Galdame? Y Galdame está ahí. No quiero que me hable ningún, güeyón. Oye, momento, güey. Yo soy tu jefe. Puta, se para un güeyón. Dígame, jefe, ¿qué es lo que hay que hacer? Oye, güeyón. Te noto todo cagado. Le dice, ¿qué te pasa, güey? No, le dice, un problema. Puta, a ver si todo el mundo tiene problemas. Pero llevo como cuatro años con problemas, güey. Ahora se me acrecentaron. Veo todo el güeyón. Puta, güeyón. Le dice, mira, ¿sabes qué? Yo también tengo problemas, güey. Yo seré tu jefe, le dice. Pero también paso por malos momentos. Claro. Yo te voy a dar un consejo. Mira, cuando yo me siento mal, me voy a la casa, me ducho, agarro a mis señores y le hago mierda. Y le doy, y le doy, y después le doy, y después me voy al niño, me fumo un cigarro y me vengo a la perra, y se me olvida todo, y se me pasan todos los problemas. Chuta, le dice, puta, pero yo tengo el permiso, anda. ¿En serio, jefe, que me da permiso? Sí, pues anda, no más, weón. Hazlo como yo, weón. Ya sabí, te ducháis. Agarro a mi señora yo en mi cara, papá, 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 y le puse el arrito y te venían a trabajar. Listo, gracias, jefe, y se va, weón. Lógico, lógico. Puta, ya, y era el turno de la tarde ya, y, weón, no llegaba. Una de la tarde, no llegaba el, weón. Dos, no llegaba. Y, jefe, puta, que la tiene herido bien este, weón. Ni como que la anduve cargando, no dándole tanto permiso, weón. Y llega a las seis de la tarde, cambio de turno. Y llega, weón, medio champoneado, weón, mojado. Y llega, y el jefe, ¿eh? ¿Cómo se fue? Se me olvidó todo. La raza, weón. Weón, se me olvidó todo, weón. Viste, weón, viste. Mire, me pedí una dulce. No encontré cigarros sin ninguna parte. Pero a su señora puta que le guste el... Gracias.